Se logra desarticular una estructura de crimen dedicados al hurto de hidrocarburos. 12 personas capturadas en Buenaventura, quienes se dedicaban a extraer el hidrocarburo, logrando establecer que hurtaron 1.460 barriles del combustible entre el año 2017 y 2018. Eso tiene un valor aproximado de mil millones de pesos. Estas personas fueron capturadas en Buenaventura y sus alrededores, quienes se dedicaban al hurto entre el sector de Buenaventura. Allí tenemos este grupo especial, más de 50 policías, en coordinación con CTI y la Fiscalía, un seguimiento de aproximadamente ocho meses, judicializados con orden de captura por el delito de concierto palenquir y hurto de hidrocarburos. Aproximadamente el registro que se tiene son más de 1.400 barriles hurtados por un valor de más de mil millones de pesos. La persona que pertenece a la Armada está dentro de esta investigación.